Hoy, tenemos diseños preliminares de naves muy avanzadas que llevarán a personas a las estrellas. Están construidas en órbita terrestre y desde allí se aventurarán en sus grandes viajes interestelares. Uno de ellos es llamado Proyecto Orion. Orion. Utiliza armas nucleares, bombas de hidrógeno, contra un enorme plato de inercia. Cada explosión proporciona una especie de put-put, o sea, un inmenso barco motorizado del espacio. Orion parece enteramente práctico y estaba en pleno desarrollo en los Estados Unidos hasta que se firmó el Tratado Internacional prohibiendo explosiones de armas nucleares en el espacio. Personalmente, creo que la nave Estelar Orion es la mejor utilización de armas nucleares que puede haber, a condición claro de que no despeguen muy cerca de la Tierra. El Proyecto de la Luz es un reciente diseño de la Sociedad Británica Interplanetaria. Presupone la existencia de un reactor de fusión nuclear. Algo más seguro e incomparablemente más eficiente que las actuales plantas de fuerza de fusión nuclear. Todavía no tenemos reactores de fusión. Un día, muy pronto, tal vez los tengamos. Orion y Deda Luz podrían ir a 10% de la velocidad de la luz. En consecuencia, un viaje a Alfa Centauro a 4 y medio años luz de distancia tardaría 45 años. Menos que una vida humana. Tales naves no podrían viajar suficientemente cerca a la velocidad de la luz para que los efectos de la dilatación del tiempo de la relatividad especial fueran importantes. No parece probable que tales naves pudieran construirse antes de mediados del siglo XXI, aunque podríamos construir unas naves de la Orion ahora. Para viajes más allá de las estrellas más cercanas, deberán resolverse otros problemas. Tal vez se usen como naves que sustenten varias generaciones. Así, los que llegaran serían los descendientes remotos de aquellos que originalmente emprendieron el viaje siglos atrás. O tal vez algún medio seguro de hibernación humana fuese posible para que los viajeros espaciales fueran congelados y después descongelados al llegar a su destino siglos después. Pero vuelos espaciales interestelares rápidos, aproximados a la velocidad de la luz, es mucho más difícil. Este es un objetivo no para cientos de años, sino para miles de años o para decenas de miles de años. Pero desde luego también está dentro de lo posible. Se ha propuesto una especie de estatorreactor interestelar que recoge los átomos de hidrógeno que flotan entre las estrellas. Los acelera dentro de una máquina y los expulsa hacia afuera. Después, en el espacio profundo, solo hay un átomo para cada 10 centímetros cúbicos de espacio. Para que funcionara un estatorreactor, sería preciso que tuviera una pala frontal de cientos de kilómetros de ancho. Cuando la nave alcanzara velocidades relativas, los átomos de hidrógeno estarían en movimiento con respecto a la nave espacial interestelar a velocidades próximas a la de la luz. De no tomarse precauciones, los pasajeros serían calcinados por los rayos cósmicos inducidos. Se ha propuesto una solución. Usar un láser para separar los electrones de los átomos y cargarlos de electricidad mientras aún están a cierta distancia. Empleando un campo magnético sumamente potente para desviar los átomos electrizados hacia la pala y lejos del resto de la nave. Esto es ingeniería a una escala sin precedente hasta ahora en la Tierra. Estamos hablando de motores del tamaño de pequeños mundos. Supongamos que la nave espacial está diseñada para acelerar a la unidad gravitacional para poder estar cómodos a bordo. Nos acercaríamos más y más a la velocidad de la luz hasta el punto medio del trayecto. Entonces se voltea la nave y desaceleramos a la unidad gravitacional hasta nuestro destino. Durante la mayor parte del viaje, la velocidad estaría muy cerca a la de la luz y el tiempo se retrasaría enormemente. ¿Pero cuán enormemente? La estrella de Barnard podría alcanzarse en esa nave en ocho años. Tiempo de abordo. El centro de la Vía Láctea, en 21 años. La galaxia Andrómeda, en 28 años. La gente que fue dejada atrás en la Tierra vería las cosas diferentes. En vez de 21 años al centro de la galaxia, ellos lo medirían como 30.000 años. Cuando regresáramos, desde luego habría muy pocos amigos para recibirnos. En principio, un viaje así, aumentando los puntos decimales más y más cerca a la velocidad de la luz, nos permitiría circunnavegar el universo conocido en 56 años, tiempo de abordo. Y regresaríamos en 10.000 millones de años, en el futuro, a un mundo hecho cenizas con un sol muerto. Vuelos espaciales relativos hacen el universo accesible a civilizaciones avanzadas, pero únicamente a los que emprenden el viaje y no a los que se quedan en casa. Ahora, estos diseños probablemente están más distantes a las naves espaciales interestelares del futuro que los modelos de Leonardo a los transportes supersónicos del presente. Pero si antes no nos destruimos, es posible que algún día, aunque lejano, nos aventuremos a las estrellas. Cuando nuestro sistema solar esté totalmente explorado, los planetas de otras estrellas no se amarán. Gracias. 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 Gracias.